Asistir a misa es bueno para la salud, lo dice un estudio publicado en una revista médica y elaborado por científicos de Harvard. Asistir una vez a la semana a servicios religiosos alarga la vida. Adrián Danajo, buenas tardes, ¿qué beneficios tiene? Cuéntanos. Pues aquellas personas que acudan a oficios religiosos tienen un 27% menos de padecer alguna enfermedad o de sufrir algún tipo de cáncer. Lo ha demostrado un estudio elaborado por una revista de medicina estadounidense que a lo largo de 16 años ha analizado a más de 70.000 personas y ha demostrado que aquellas personas que acuden regularmente a oficios religiosos tienen menos posibilidades de padecer algún tipo de depresión y además de sufrir menos ataques de ansiedad. Este gesto tiene múltiples beneficios. Tener un sentimiento religioso favorece nuestro estado de salud. Porque me ayuda en mi paz interior y me ayuda en mis momentos difíciles. Yo muy satisfecho. Si me falta lo noto, o sea, si me falta la medicina lo noto. Lo dice un estudio publicado por una revista estadounidense de medicina. Aquellas personas que asisten más de una vez por semana a cualquier oficio religioso tienen menos riesgo de padecer algún tipo de enfermedad. Mis dolores se alivian, el día se hace mucho más corto. La oración sobre todo, para mí es una medicina, igual que para una enfermedad una pastilla. Es una meditación que es que sin ella no puedes, por lo menos yo, no puedo vivir sin ella. O sea, a mí mi obligación primera es levantarme y venir a recibir al Señor, que es la mayor satisfacción que puedo tener. Esas han sido algunas respuestas que le han servido para llegar a su conclusión. Una conclusión que ha tardado en dictarse más de 16 años. Y es que las 74.534 personas analizadas por un grupo de científicos de la Universidad de Harvard coincidían en lo mismo. Una vez asistido a los servicios religiosos, se encuentran mejor. Aliviada porque la vida tiene muchas cargas. Para algunos se trata de un descanso en el día. Un reset, ¿no? Es volver y decir, venga, ya está, a lo mejor ha empezado la mañana mal, ya estás mal, te das fuerzas y sigues adelante. Y para otros, en una rutina. Sin la misa no puedo hacer nada. Este estudio es el primero de demostrar científicamente la influencia de los religiosos en la salud de las personas.